Esperad que no se ponen una parte de la canción. ¿Eh? Esperad que no se ponen una parte de la canción. Ahora, ahora. ¿Eh? ¿Me tapáis? Me tapáis que me voy a hacer un foto, bro. De los que bailen más. ¡Ven, ven! ¡Hola, Silvana! Ven conmigo. A mí me tapas también. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!